¿Qué es lo que sucede con el fiscal general? Él no ha depuesto su cargo, él continúa en el cargo. Entonces él tiene incidencia en los electores, tiene preferencia, tiene autoridad, tiene todas las de ganar. Por supuesto los demás no tenemos esa influencia. Entonces él tendría que participar no siendo fiscal. Aquí hay dos cosas que se le han pedido a la Sala de lo Constitucional. Que él deponga su cargo y también, en todo caso no lo cumpliera, la Asamblea Legislativa tendría que sacarlo de la lista para candidato. La razón básica que yo tengo en lo personal es que se transgreden principios constitucionales, legales y sobre todo de índole moral y ética.